¡Bienvenido, visitante! Hace poco tuve el gusto de estar en el pre-release de Dominaria, una nueva expansión de Magic, la última, de hecho, el cual me pareció genial, el pre-release me divertió un montón y gané algunos sobres, de hecho, todo lo que abrí está acá alrededor. Y quedé tan manija con esta expansión, que además de ganar dos sobres, le dije al del local que me dé directamente otra caja de pre-release, una caja sellada, sin abrir, ¿qué tendrá? Y como soy bueno y copado, decidí, ¿qué tal si lo abrimos en video para vos, visitante? Además voy diciendo una cosa, jamás en mi vida abrí una mítica, ¿será esta la primera vez? ¡Veamos! Vamos a abrir la caja ¡Oh, wow! ¡Qué lindo estilo! Vamos a abrir ¡Ay, qué lindo! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? A ver que me tocó Tenemos de foil a Garn a la llama de sangre Junto A la fractura temporal de Karn Edición foil Bueno, a Garn ya lo tenía Así que la verdad es que mucho no me hace de diferencia Acá está todo el papel de dominaria Yalala, yalala Vamos a dejarlo a un lado Un separador de cartas Muy lindo, muy elegante El dado de la expansión dominaria El cual voy a mostrar el símbolo de que está por acá 18, 19, 20 Aún sigue siendo mi preferido el de hora de devastación Y lo importante 6 boosters Empezaba a cruzar los dedos por mi visitante Ah, place walker, place walker Vamos a abrir el primer booster Y ahora empezamos con las infrecuentes Uy, esta es muy buena Un ángel de serra Un clásico Rara, rara, rara Ah, una foil Rara, rara, rara Uuuuuh ¿Qué me tocó? A ver Torgar el hambre encarnada Ah, interesante Vamos a ver si hay algo más Y una tierra Y un token Zapcrolling Segundo booster Ah, gatito Infrecuentes ¿Qué es esto? A ver Ah, bueno Es interesante A ver Que nos toque de legendaria Nada más Y otro saprolin Si a alguien les gustan los saprolines Están de mucha suerte en este set Tercer booster Opa Una saga Esta es la nueva temática Va La nueva El nuevo tipo de carta De dominaria Y además Ya que estamos Empezamos con las infrecuentes Otro de estos Ya tengo dos Tengo dos ritos de estos Jajaja Y una infrecuente Como mítica Digo mítica Perdón Como criatura legendaria Jajaja Ojalá sea mítica Y un caballero Cuarto booster Empezamos con las infrecuentes Otro Otro Cosor Temporal de Karn Tan 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 Y a ver Que tenemos Uh Este es Este es muy bueno Muy muy buena Legendaria Y otro saprolin Ay Dios Ojalá Salga una Mítica En uno de estos Infrecuentes Y empezamos Con las infrecuentes Y a ver Que es la rara Un hechicero A ver Que nos toca De legendaria bonus Un pantano Y nada No No hay un legendaria bonus Última chance Uff Un elfo de janowar Un elfo de janowar Una mítica Una mítica Al fin Guau Una tierra Y otro saprolin Bueno No me fue super Pero me pudo Pero me pudo haber ido Muchisimo peor De hecho Agradezco Muchisimo Esta lira Por tal Por tal Por tal alba Probablemente sea un próximo Commander Angel O en un mazo lleno de ángeles Que de hecho estoy preparando uno Espero que te haya gustado este video Tengo una pregunta para vos Visitante Si te hubiese tocado esto En el pre-release Y las demás cartas Que más hubieses hecho Que colores Que combinación Cuál sería tu estrategia Para conocer Cómo jugas vos En comparación a Mi perspectiva Si te gustó el video Te invito a darle un pulgar arriba Seguinos en todas nuestras redes sociales Compartir el video a tus amigos Y no olvides Activar las notificaciones En el canal Así no te perdés Ningún Video De Rolonomicon Nos vamos a seguir viendo pronto Visitante Y que la diosa de la suerte Le sonríe a tus lados Y que la diosa de la suerte